Bueno, aquí estamos con el candidato Galdindo, y el día de hoy acá hay que participar en una caravana por el partido Orden. Un poquito más se sumen a nuestro proyecto del partido Orden, nuestro candidato a la presidencia, el doctor Andrés Fuentes Arados, y por supuesto este humilde servidor, César Galdindo Aguirre, que va a ir desde el Congreso de la República para que el Perú y las nuevas normas y leyes se hagan bien para el país. Un saludo, un saludo a los vecinos de Magdalena del Mar. Un saludo a los vecinos de Magdalena del Mar, que acá está su candidato, y próximamente tenemos una gran buena comunidad. Son cientos de participantes, ¿verdad? Así es, más de 200. El doctor Andrés Fuentes Arados, que me la diga, 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 me la diga. ¿Cómo ven los expresiones públicos? ¿Se identifica con los postulados de los partidos? Así es, es la alternativa que quiere que no haya hecho. No, la excepción de los políticos anteriores y los gobernantes anteriores. Nada más les muchas gracias. De esa manera, el ingeniero Galindo ha venido participando en esta gran caravana, en día de hoy, que está presente. Aquí como ven las diversas unidades que han participado a este gran evento, como también fototaxis. Y aquí como ven las diversas unidades móviles, que el día de hoy, bueno, acá están en esa fila. Y aquí como ven las diversas unidades móviles, que el día de hoy, bueno, acá están en esa fila.